Para aquellos que no respeten las tarifas del transporte público en la ciudad de Guanajuato, existirá una sanción. De acuerdo con lo publicado por el periódico Correo, aquellos dueños que no apliquen el descuento a estudiantes podrían obtener una multa. Actualmente, el precio del pasaje ronda en los 7 pesos y 3.50 a la tarifa preferencial. Luis Rivera Almanza, titular de Tránsito, Vialidad y Transporte Municipal, comunicó que existe un reglamento, el cual establece que los transportistas deben respetar dicha tarifa, sobre todo en el caso de aquellos beneficiarios que tengan una credencial vigente que compruebe su actual estatus. El ya mencionado agregó que estas medidas continúan a la orden del día, sin importar que actualmente las clases no sean presenciales. Estas declaraciones surgen a raíz de quejas en relación al cobro injustificado en el transporte público, bajo el razonamiento de las distintas situaciones que rodean a la actual contingencia sanitaria, por lo que afirmó que existen transportistas que violan el reglamento. Ante esta situación, invitó a los ciudadanos y ciudadanas a denunciar en la dependencia. Si nos proporcionan el número de la unidad, el nombre y número de contacto del afectado, procedemos con la multa con el operador, así lo señaló Rivera Almanza. Según la misma fuente, al día de hoy se tiene el registro de 10 operadores que han sido acreedores de una multa por hacer caso omiso de las medidas presentadas anteriormente. Rivera agregó que al iniciar el regreso a la nueva normalidad educativa, la vigilancia continuará con el fin de detectar la necesidad de incrementar el número de rutas y evitar focos de infección. Informo para Noti 13 del Bajío, Camila Islas.